Hoy día es un hito súper importante para el proyecto de EDUCAINOA Bio Bio porque estamos dándole el vamos a la acción en los liceos. Todo el trabajo previo que partió el último trimestre del año pasado tenía el sentido de darle un marco, un contexto y precisamente una pertinencia territorial al proyecto, el comprometer a los actores locales, el desafío de innovar en educación en la provincia. Toda esa preparación ya ocurrió y hoy día el hito fue decirle, entregarle a los liceos, a las comunidades educativas ese marco. La convocatoria maravillosa, llegaron no solamente los liceos que están involucrados en el proceso sino que además comunidades educativas que están interesadas en lo que aquí va a pasar. Llegaron los representantes de las organizaciones que participaron en la mesa del ecosistema o multisectorial y eso no solamente le da realce a esta actividad sino que le da respaldo a todo el proceso que desde hoy día en adelante también comienzan a vivir las comunidades educativas. Es decir, es un mensaje claro y contundente de nos importa lo que está pasando en el liceo y lo que tiene que pasar en los liceos y a los niños, a las niñas y los jóvenes que están hoy día ahí. ¡Educadores de México!